La buena salsa y la buena cumbia hicieron deleitar a los miles de gorenses que se dieron cita al concierto del maestro Alberto Barros en la explanada de la campesina hermosa donde además se presentaron el grupo ecuatoriano Las Musas, no así Gerardo Morán como se tenía previsto. Los animadores del evento Ginén Moreno y Eduardo Andrade interactuaron con el público. El mundo recangó una gasación. Cuidado, dejante desarmar. El taxi. Lejo, 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 Corte, Andrés, tírate un paso, Andrés, tírate un paso. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Y le mata. Para finalmente en el escenario presentarse el maestro Alberto Barros Con todo su repertorio y con su orquesta en vivo Que fue el deleite de los presentes Todos ellos se preguntan a quién es operar